Había una escuela que era la que proporcionaba a todos los funcionarios del gobierno durante el periodo neoliberal, era de donde salían todos los funcionarios del gobierno, ahí se los dejo de tarea. Bueno, ya no estamos de acuerdo con esa política y no es un asunto ideológico, aclaro, es que esa política resultó un rotundo fracaso para el país todo el periodo neoliberal, es con argumentos que hemos decidido abandonar la aplicación de esa política. Pero es así que esa escuela de pensamiento neoliberal, en este caso para atender la pobreza, pues no tiene ni siquiera cercanía con el pueblo, porque todos sus elementos para evaluar son datos que se generan en otras instituciones con las mismas características o que se generaban en otras instituciones con las mismas características, los mismos parámetros, porque se elevó a rango supremo el crecimiento económico como lo fundamental y se subordinó todo lo demás, desarrollo, bienestar, incluso la política. Entonces, no estamos de acuerdo con estos organismos que fueron creando durante el periodo neoliberal neoliberal para simular de qué les preocupaba la pobreza, cuando al mismo tiempo, mientras ponían estas cortinas de humo, estaban saqueando al país los dueños de México, los que se creían amos y señores de México, que al mismo tiempo eran los promotores de estas ideas, de estas concepciones neoliberales. Y tenían sus voceros en medios de comunicación y en la academia. Entonces, no había una vinculación con la gente. Estos servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo, no conocen ni siquiera las comunidades. Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza, en donde los representantes no conocen las regiones más pobres de México, todo es un trabajo de gabinete. Por eso, además de todo, resultan estos organismos onerosos, costosísimos, edificios rentados, de lujo para tener al Coneval, al instituto que mide la pobreza. Es no sólo una contradicción, es algo ofensivo. Y sueldos elevados. Antes, el director del Coneval ganaba 200 mil pesos mensuales. Ayer lo dije. Ahora ya el que está, y él también durante este periodo, a partir de que ya nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente, pues ya el sueldo es de 90 mil pesos, pero eran 200 mil, luego se va después de que se mantiene 13 años y le da una declaración a la revista Proceso, revista conservadora, con todo respeto. ¿Y por qué conservadora?, también para aclararlo, porque son partidarios de mantener el estatus quo, son partidarios de que las cosas sigan igual. Es ese periodismo que administra el conflicto, el caos, el amarillismo y que no se propone transformar la realidad, porque la excusa es de que son independientes. Entonces, nada más es análisis de la realidad, dar a conocer la realidad, no transformarla. Ese es nuestro diferendo con ese periodismo, porque el periodismo de las épocas de transformación en México sí ha dado a conocer la realidad y ha contribuido a la transformación de la realidad. Espérenme, que yo termine con todo respeto. Esto es muy interesante. Entonces, ayer de nuevo en el proceso declara este señor, o se le atribuye la declaración, de que yo estoy incumpliendo mi compromiso de atender a los pobres, porque va a haber austeridad en el Coneval. Que contesté ayer, que puedo demostrar que como nunca se están destinando recursos a los pobres y que no somos demagogos, que somos consecuentes. Entonces, nunca en la historia del país se habían destinado tantos recursos para atender a la gente humilde, a la gente pobre del país. Entonces, en la revista, en la portada destacan la incongruencia supuesta de mi parte, de que estoy abandonando mi compromiso de que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, miren cómo estará la manipulación de que el mismo señor del Coneval aclaró diciendo que le habían manipulado la declaración. Cuando hablo de amarillismo me refiero a eso también, el sacar de contexto una declaración y destacar lo alarmista. Entonces, sí tenemos que actuar con honestidad todos, ser consecuentes y también que nadie se siente ofendido. Esto no es afectar la libertad de expresión, mucho menos atentar contra la libertad de prensa, no es acudir a la ONU, es decir, el presidente está agrediendo a los medios, más respeto. No, son otros tiempos y esta es la cuarta transformación. Nada de que no se puede tocar al intocable. Antes no se podía tocar al presidente, pero también no se podía tocar a los medios. Ahora al presidente y a los medios y a todo el que se porte mal y el que manda es el pueblo. Presidente, pero entonces usted mantiene la puerta abierta a la desaparición del Coneval y si… No, 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 imagínese si yo digo eso, imagínese. No, 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 ya se nombró a un director ejecutivo, que es un académico de primera de la UNAM, y se va a hacer nada más un ajuste, que haya austeridad y que ya se entienda. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Cómo? Vamos a estar ganando los funcionarios, sueldos elevadísimos y la gente no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Y todavía hablan de que son de izquierda, el que le da la espalda al que sufre no es de izquierda, el corrupto no es de izquierda, todo eso tiene que quedar muy claro. Entonces, qué bien que lo preguntaste, aclarar sobre este tema y ser respetuosos, en este caso de instituciones, es que crearon una constelación de organismos supuestamente independientes. Saben ustedes que en el 2006, como era evidente de que íbamos a ganar la presidencia, el que estaba del secretario de Hacienda propuso la independencia del SAT para que al ganar no pudiéramos manejar la política fiscal, porque les preocupaba, ahora me doy cuenta, les preocupaba porque iban a tener que pagar impuestos los que no pagaban, era mantener las condonaciones de impuestos. Supuestamente un organismo independiente, autónomo, como el Banco de México, donde no puede el gobierno intervenir y en el caso del Banco de México tiene una justificación, nada más yo soy respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero querían hacer independiente del SAT. En la medida que hacían independientes los órganos de regulación del Estado mexicano menguaban el papel de la autoridad y quienes mandaban, pues los potentados, que eran los que realmente decidían. Entonces, así fueron creando todos estos organismos, bueno, al absurdo, lo voy a seguir repitiendo, de crear el Instituto Anticorrupción Independiente, al mismo tiempo que en la Constitución, en las leyes no se consideraba delito grave la corrupción. No sé si se acuerdan, pero también recientemente todo un debate del conservadurismo para que fuese independiente la Fiscalía General, inclusive estaba la propuesta de ley y decidimos no modificarla, dejarla así, que la Fiscalía fuese independiente, autónoma del Poder Ejecutivo. Y ahí está, estamos cumpliendo en el caso de la fiscalía. Entonces, es importante que se considere que fueron creando un andamiaje a modo que les permitía saquear y al mismo tiempo simular el padre de la simulación política, sin duda, fue Porfirio Díaz, que respetaba la Constitución en la forma para violarla en el fondo. Así como el padre de la desigualdad moderna es Carlos Salinas de Gortari. Sí, pero son lastres que han ido quedando y que estamos decididos a quitarlos y hay resistencias, como es natural, pero también aclarar que se garantizan las libertades para que haya oposición, para que haya debate sobre estos temas. No va a haber censura nunca jamás y es muy bueno el debate, es consustancial a la democracia, esto ayuda mucho lo que está pasando ahora, el que la vida pública sea cada vez más pública. Gracias. Gracias. Gracias.